hola amigos de youtube, hoy realizaremos un cambio de control de iluminación acá lo muestro en un hyundai taurin del año 2012 acá vamos a traer los procedimientos a seguir pues no se lo pierdan y muchas gracias por ver el video y el maestro esta procediendo a retirar el tornillo el otro que tiene abajo una vez retirados los dos tornillos procedemos a jalarlo para que salga la tapa para poder entonces trabajar acá sacamos la tapa de cada lado muy fácil y aquí estamos sacando un tornillo mas que tiene para poder retirarlo dos mas tío tienes dos mas ahora me ha puesto detrás ok y ahí tenemos la pieza y ahora la procedemos a desconectarlo desconectamos aquí también para trabajar mas rápido y tiene unos clichés que se echan aquí y se jalan para atrás a los dos se lo hice y acá esta entonces con un destornillador mas o menos grande le damos para abajo por atrás también y la pieza va a ser la pieza va a salir veis que es fácil ya salio esta con una sola mano lo hice y aquí la tenemos entonces procedemos a ponerle la pieza nueva y acá esta muy fácil muy fácil ahí esta seguro ya se conectó ya cualquiera lo puede hacer muy fácil ahora una vez colocada la pieza entonces colocamos los cables y procedemos a instalar de nuevo para atrás todo poniendo los tornillos y todo lo demás así lo hacemos aquí esta mostrado ya ya esta instalada la pieza y ahora procedemos a cerrar todo como antes estaba y ahora vamos a mover vamos a mover ahí va cayendo ahí ahí esta perfecto no querés ver ven a poner los tornillos vamos a ver una vez concluido los dos tornillos entonces procedemos a taparlo y una vez tapado ahí procedemos a poner los tornillos de abajo también perfect así amigos queda instalado o sea se ha sido cambiado el control de iluminación a un Hyundai Touring del año 2012 esto es todo gracias por ver el video y nos vemos en el próximo